Hull vs Toxin, ¿Quién ganaría? Esto sería un combate brutal, no solo por la fuerza bruta que ambos poseen, sino por la multiplicidad de sus habilidades. Toxin es uno de los simbiontes más fuertes de todo el universo Marvel, es fuerte, resistente y puede utilizar su cuerpo como arma. En cuanto a sus habilidades, posee una fuerza bruta descomunal y no posee las debilidades características de los simbiontes, lo que podría representar una ventaja en la batalla. Además, Toxin no está en disputa con su portador, es inteligente y posee una regeneración extrema. Por el otro lado está Hull, ¿Qué se puede decir del gigante Esmeralda que no se haya dicho ya? Hull es fuerte, resistente y cada vez que se enoja, se hace extremadamente fuerte, lo que representaría una total desventaja para el simbionte. Pero aún así, creo que un combate de Hull vs Toxin sería brutal y creo que ambos serían capaces de dar un combate extraordinario. Pero creo que la Bestia Verde tiene más posibilidades de imponerse ante el simbionte. Sí, Toxin es fuerte, resistente y ágil y podría dar un combate extraordinario en los primeros rounds y es posible que llegue a enfadar a Hull hasta el límite. También veo pocas posibilidades de que Toxin intentara adherirse a Hull. En estas condiciones de ira, Hull es extremadamente poderoso y no creo que esto dé resultado. Por lo que teniendo en cuenta Hull, sí terminaría llevándose la victoria, pero no antes de que Toxin dé un combate extraordinario. ¡Suscríbete al canal!